Hola a todos y bienvenidos a este nuevo programa con Sabrina Cígica y Media. Hoy voy a hablar de un tema algo interesante y son de unas investigaciones en la neurociencia que nos dicen que la gratitud nos hace más felices y saludables. En este mundo sabemos que las cosas parecen ir de mal en peor, con tanta violencia, tanta guerra, la contaminación y las locuras que mucha gente está cometiendo, están haciendo, la decepción, el cinismo, entre otras muchas cosas negativas que nos ponen muy depresivos y tristes. Pero considere esto. Las actitudes negativas son malas para el cuerpo, la mente y el espíritu y esto es algo que ya está comprobado científicamente, no solo es bla bla bla. Pero ya han habido estudios, como les he dicho, que nos confirman que la gratitud nos hace más felices y saludables. Entonces ya tenemos esa evidencia tangible que podemos encontrar en papel o en el computador. Si usted gasta su tiempo viendo el mundo de una manera frustrada, ese mundo de frustración se volverá su mundo, será su realidad. Pero si usted puede encontrar cualquier razón, cualquier motivo para dar las gracias a cualquier cosa positiva, si sea lo más pequeño o lo más grande que llegue a su vida o esas cosas que lo hacen feliz en su vida y pone toda su atención en eso, su mundo será mucho mejor. ¿Esto significa que tiene que vivir en un estado de negación constante y poner su cabeza enterrada en la tierra o en el piso todo el tiempo? No, por supuesto que no. Pero la gratitud funciona cuando usted agradece algo real, cuando usted lo siente de corazón, que es algo que usted siente que verdaderamente agradece por esa bendición. Pero es que la pregunta de muchas personas es, ¿pero qué es realmente de lo que tengo que estar agradecido? ¿Qué es lo que tengo que agradecer? Es una pregunta que es muy importante y esto le puede cambiar la vida a usted totalmente. Los estudios recientes han concluido que la expresión de la gratitud cuando usted expresa la gratitud puede tener efectos profundos y muy positivos en la salud, en el estado de ánimo e incluso en la supervivencia de nuestros matrimonios. Como los doctores Blair y Rita Justice reportaron a la Universidad de Texas Health Science Center, la evidencia e investigación muestra que la gratitud es verdaderamente increíble en sus beneficios físicos y psicosociales. En el estudio sobre la gratitud realizado por Robert Emmons de la Universidad de California en David's y su colega Mai McCullough en la Universidad de Miami, los participantes asignados se les dio al azar una de tres tareas. Cada semana los participantes mantuvieron un diario. Un grupo escribió brevemente cinco cosas con las que estaban agradecidos, algo que les había ocurrido durante la semana pasada. Otros grupos escribieron en el diario problemas cotidianos que habían vivido en la semana anterior. Y otro grupo neutral enumeró cinco eventos o circunstancias que les afectaban, pero a ellos no les dijeron que tenían que concentrarse en lo positivo o en lo negativo. Entonces este es el grupo neutral. Después de diez semanas, los participantes en el grupo de gratitud se sentían mucho mejor sobre sus vidas. Este grupo reportó menos problemas de salud y hicieron más ejercicio físico diario en sus vidas. Entonces fue algo muy positivo. Otro estudio realizado por Emmons, en este estudio se le pidió a la gente que escribieran todos los días acerca de las cosas de las que ellas estaban agradecidos. No es sorprendente que esta práctica diaria, recuerden, la otra era escribirlo semanalmente, esta ya es escribirlo diariamente. Entonces esta práctica diaria condujo a mayores incrementos en todo, en el positivismo, en la salud. La gente se encontraba mucho más saludable, más feliz. Sin embargo, no solo los participantes se sentían mejor físicamente, mentalmente, psicológicamente, pero ellos dijeron que ya se encontraban con ese empuje para poder ofrecer apoyo emocional, darle una palabra de aliento a otras personas que lo necesitaban. También sus parejas dijeron que notaban un cambio en sus parejas muy positivo y esto fue algo excelente para ellos porque pudieron aprender a manejar mucho mejor sus relaciones, no solo con su pareja, pero también con otras personas. Otro estudio de la gratitud que se llevó a cabo con adultos que tienen trastornos neuromusculares congénitas y la mayoría de ellos tenían también síndrome del pospolio. En comparación con los que no estaban anotando sus beneficios cada noche, los participantes del grupo de la gratitud reportaron que durmieron mucho más horas en la noche y al despertarse no se sentían cansados. También se informó de la satisfacción de sus vidas en todo sentido. Se sentían mucho más optimistas en su vida, se sentían mucho más conectados con los demás como seres humanos, no solo los humanos sino también los animales, la naturaleza. Tal vez, como ya les dije, lo más aterrador de todo esto, de los cambios positivos, es que no solo la persona que estaba haciendo la investigación reportó sentirse mucho mejor, pero las personas alrededor, las personas en la familia, la esposa, el esposo, los hijos, la madre, padre, los hermanos, hermanas, notaron estos cambios y estos cambios fueron muy notables. Según los investigadores y los cónyuges de los participantes del grupo de la gratitud, sí informaron que los participantes parecían tener un mayor bienestar en general. Varios estudios han demostrado que la depresión se correlaciona inversamente con la gratitud. Parece ser que la persona que esté más agradecida, menos deprimida estará. Philip Wilkins, un psicólogo de la clínica de la Universidad del Este de Washington, encontró que los individuos clínicamente deprimidos mostraron una gratitud significativamente menor a casi un 50% de las personas no deprimidas. El Dr. John Gugnam de la Universidad de Washington ha estado investigando los matrimonios durante más de dos décadas. La conclusión de la investigación nos afirma que a menos de que una pareja sea capaz de mantener una alta proporción de positivismo en vez de negativismo en un radio de un 5, 1 o mayor que eso, es probable que el matrimonio se termine. Con el 90% de precisión, este psicólogo Gugnam dice que él puede predecir a menudo, después de solo tres minutos de observación con las parejas, si los matrimonios son propensos a florecer o no. La fórmula que él dice es que por cada expresión negativa, una queja, mal genio, malas palabras, la ira, es necesario que hayan cinco positivas como sonrisa, la felicidad, expresiones de aprecio y gratitud. Entonces, ahí está el radio de 5, 1. Al parecer, vibraciones positivas no son solo para los hippies. Si usted quiere ser feliz, aquí hay algunos pasos muy simples que usted puede hacer para crear un impulso positivo hacia una vida más plena y feliz. Punto número 1. Mantenga un diario y escriba tres cosas que usted está agradecido en su vida a diario. Esto lo puede hacer ya sea en la mañana, apenas se despierte, o en la noche antes de irse a dormir. Segundo, todos los días coja una rutina de decirle a su cónyuge, a su pareja, a su amigo, a alguien cercano, algo que usted aprecia de ellos, algo bonito. Esto es una buena rutina, muy positiva. Número 3. Mirarse en el espejo cuando se cepilla los dientes, se cepilla el cabello, si usted es una mujer cuando se está poniendo el maquillaje, y en ese momento piense en algo que ha hecho bien recientemente, concéntrese en eso, siéntese feliz por eso. O concéntrese en algo que le gusta de usted mismo, su cabello, sus ojos, sus cejas, algo que usted, o hasta como usted se encuentra vestido, algo positivo. Estos son unos tres métodos que puede utilizar para empezar a incorporar la gratitud en su vida, para una vida mucho más saludable en su cuerpo, mente y espíritu. Claro, este mundo nos da un montón de razones para que vivamos en desesperación con todas estas cosas que están pasando en el mundo, pero cuando cultivamos una actitud de gratitud, las cosas no solo se verán mucho mejor, sino que también su vida se verá mucho mejor, su realidad mejorará. El agradecimiento lo hace sentir bien, es bueno para usted, y es una bendición para las personas que lo rodean. Haga estos cambios en su vida ya. Bueno amigos, espero les haya gustado este corto video y bendiciones. No se les olvide, gratitud. No se les olvide. Gracias.